Bienvenidos a manualidadesconniños.com episodio 716 Cómo hacer una bañera o tina de verdad para tu muñeca Los materiales están en pantalla así como también en la descripción Hola hoy vamos a hacer una bañera o tina para tu muñeca que es de verdad En el sentido de que puedes poner agua o burbujas y también de que el agua sale del grifo de la tina o de la bañera Voy a recortar utilizando mis tijeras un pedazo de un contenedor de plástico Y luego voy a pintar la parte de abajo Estoy pintando en los colores rosado, plateado y negro Y luego de pintar voy a tomar un popote o calimete Y voy a recortarlo Y luego lo voy a pegar a un lado de la bañera Puedes utilizar un pedazo de cinta adhesiva para hacer esto También puedes utilizar un poquito de silicona o también de la silicona caliente Ahora voy a tomar dos cuentas, una de color azul y la otra de color rojo Para así ponerlo como si fuera la parte del grifo que es de agua caliente y agua fría Y ahora voy a tomar el sorbete, popote, calimete de adentro de uno de estos contenedores Y lo voy a pegar a mi contenedor y a mi grifo Y lo voy a poner por adentro Y por aquí el agua va a pasar Si quieres puedes poner también un poquito de cinta adhesiva para que el agua no salga mucho Voy a poner un poquito de agua, la voy a dejar salir Y luego voy a empezar a levantar el agua y hacer esto hasta que el agua empiece a salir por la parte del grifo Y como podemos ver acá, la bañera trabaja y la muñeca puede estar adentro de la bañera Y el agua sale por la llave Bueno, espero que esta manualidad haya sido de tu agrado Que la intentes hacer en casa Y nos veremos en el próximo video Adiós ¡Gracias!